www.youtube.com No lo vayas porque no lo vas a matar. Vamos, combinaciones. Dale, ponlo. Acuérdame, agarres, agarrar y confiar. Ok, lo que está pisado. No, lo que está pasando. I think I'm going to slide on my shoulder. Oh, nice. We're back to you. No. Sorry, no. No, no, no. I know you come in with a black eye already. Oh yeah, you do. What? ¿Por qué? ¿Por qué te preocupes en la violencia? ¡Dame, bro! ¡Andy! ¡Dame, bro! ¡Ten! 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 ¡Woo! Suplex, Andy! ¡Para! ¡Para en rodillas! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ten! ¡Ten! ¡Hay un segundo! ¡Muy ahí arriba, Ramsué! ¡Cállate así! ¡Muerte, muerte! ¡Muy bien! ¡Mamida, nose pierna! ¡Zú wongle! ¡Side T! ¡Mamu! ¡Esa! ¡Muerte! ¡Ladie! ¡Muy se... ¡De Walmart! ¡O actress! ¡Esta a la pez army, Ura! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Vamos! ¡Túbales manos! ¡Y! ¡Vamos! ¡Y! ¡Ahí vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Usa las manos! ¡A todos los pies! ¡Ese! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Y! ¡Y! ¡Suebra la base! ¡Pierna! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Front kicks 2! ¡Sí! ¡Dale! ¡Sí! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ay! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sue la mano! ¡Tira la mano! ¡Tira la mano y circulare! ¡Tira la mano y circulare! ¡Tira la mano y circulare! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sai-T! ¡Eso es matar la distancia! ¡There you go! ¡Kid neup! ¡No kick! ¡No kick! ¡Vamos! ¡Vamos, salto, choy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Pau choy! ¡Upper cut! ¡Vamos! ¡Upper cut! ¡There you go! ¡Ay! ¡Geralta con La munición. La munición.